¿Qué es el Instituto Académico Pedagógico de Ciencias Sociales? En los años 2013 y 2018 a nivel nacional y la evaluación en el aula de cada una de las escuelas secundarias de la provincia de Córdoba. El objetivo es un análisis cuantitativamente, cualicuantitativamente, en donde poder tratar de identificar aquellos logros en los aprendizajes y aquellos que presentan mayores dificultades. Es una investigación en donde trabajamos en conjunto la Universidad Nacional de Villa María y la Universidad Católica de Córdoba. Me acompañan profesores de ambas instituciones, entre ellos la doctora Marta Tenuto y el doctor Horacio Ferreira.